Por fin obtendré la vida eterna con estas siete esferas del dragón. Estoy muy feliz. Si gusta, puedo bailar la danza de la alegría para usted. ¡Gracias! 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 No, mejor utilízala en otra ocasión. ¿Eh? Sí, me doy cuenta. Veo que estás muy entusiasmado por llegar, Griser. Realmente significa mucho para ti ese enemigo. No puedo ocultar los sentimientos, papá. Estoy tan feliz que podría bailar.